Tomás Rebor quería ser político cuando era chico, joven, adolescente. Le gustaba la política desde siempre. Y hay un montón de cosas para definirlo, describirlo. Pero yo creo que si decimos que es militante político, lo definimos. ¿O no, Tomás? Sos un militante. ¿Cómo estás, Mayra Laura? ¿Cómo estás? Bien, contento. Gracias por la invitación. Perdón por los desacomodos para coordinar, también. Hay un traje interno. Sí, militante es una definición que está bien. También es cierto que tengo una definición laxa de la militancia. Yo siento que milité orgánicamente y con más intensidad durante un periodo de mi vida, más cuando estaba estudiando la carrera. Ahora siento que me englobo un poquito con comodidad en la categoría militante, solo porque la considero de las personas que les interesa lo que pasa en la realidad, digamos. Que se juegan, que se posicionan. ¿Y qué te define? ¿Militante político o militante peronista? Yo soy peronista. Eso lo sabe absolutamente todo el mundo. Soy peronista, soy de Boca. Me parece que en ese sentido, no sé si una prima por sobre la otra, porque son transversales, ¿viste? La política es transversal, el peronismo es transversal. Ser de Boca también es transversal. ¿También es transversal haber atravesado, haber nacido en el 93 y haber atravesado el primer gobierno de Néstor Kirchner? Sí, 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 claro que sí. Yo soy generación noventas en términos de infancia, de estímulos, que es una generación particular, ¿viste? Yo no se habla tanto de esto. Yo no soy primer kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo una camada, esa gran incorporación, el kirchnerismo más reconstrucción del Estado de Néstor Kirchner, más bajar los cuadros, ¿no? Yo era muy chico, la verdad es esa. Yo ahí todavía hablaba un poquito en latino neutro por los dibujitos que veía en la tele. Pero te lo empezaron a contar, lo empezaste a vivir. Sí, pero vos fijate que yo no vengo ni de un entorno politizado, ni militante. Mis dos viejos nacieron pobres, tienen una educación ideológica y aspiracional, mucho más en términos de clase media aspiracional, valga la redundancia, al estilo nosotros la hicimos, a nosotros nadie nos regaló nada. Entonces, a mí la política me crece primero como una curiosidad, después como una vocación. Entonces, a ese primer llamamiento creo que no llegué. Yo soy mucho más políticamente una generación del Bicentenario, ¿viste? Yo recuerdo con más fuerza los festejos del Bicentenario que el primer kirchnerismo. Porque soy noventista y para mí esa distancia generacional es la que me ha hecho, me parece, comprender o poder dialogar un poco más con los fenómenos más de hoy, ¿viste? Lo que pasó con Millet y los pibes que hoy son libertarios. Las camadas generacionales los van curtiendo sus distintas experiencias. Y yo la verdad que al kirchnerismo fundador lo entiendo. Entiendo, ¿viste? Si vos mandás al alcalcarajo, lo tenés al Diego, a Chávez, a Lula, todo dándose la mano, una suerte así de tetris de manos, te entusiasma. ¿No lo ves más cerrado a ese kirchnerismo? Yo creo que ese kirchnerismo tuvo la encerrona de la batalla cultural. Que este es un término interesante porque ahora lo están usando los libertarios y a mí me parece que es un error. La batalla cultural es un término gramsciano, por empezar, ¿no? Es esta cosa de la idea, la disputa del suprasentido más allá de los condicionamientos de la base estructural, esta disputa por el sentido común. Y yo viví el primer llamamiento a una batalla cultural que se parece mucho menos a convencer gente de lo que uno cree. La batalla cultural se parecía más a ir a tu casa y tratar de contarle a tus viejos que estaban equivocados. Es una pelotudez. Yo creo que al argentino cuando se le propone una batalla cultural te responde, ¿a quién vas a pelear? O sea, al argentino, si le decís, che, voy a darte una batalla del sentido, te dice, no me rompes las pelotas. Y yo veo ahora a la camada del libertarianismo haciendo lo mismo. Que todavía, por supuesto, no son gobierno, ¿viste? Yo no... A veces me preguntan cómo veo el gobierno de mi ley. Bueno, no asumió, no existe, no voy a comentar la canallada de juzgarlo antes de que haga algo. Dijiste que vas a ser oposibord. Sí. Y contás los días del gobierno. Sí, sí. Sí, yo tengo mutaciones. Siempre tuve mutaciones. Yo muté ya varias veces. 1.460 días, dijiste que son. Sí, creo que los conté mal, de hecho, porque... ¿Son más? Sí. ¿Y que vas a ir tachando los días? No, no. Ay, contabord podrá ocuparse de eso en Twitter para ir tachándolo. Yo creo que puedo hacer otras cosas. Oposibord es enemigo de quién ahora. No, no, no. Oposibord no es enemigo de nadie. ¿Qué es? Oposibord es un vehículo de la verdad. Oposibord es un mero argentino parado de pie, mirando a su presidente electo, Javier Milei, pidiéndole que se atenga a su mandato popular. A mi juicio es escuchar la voz de Conan, la voz de las personas que lo pusieron en ese lugar y no dejarse seducir por algunos cantos de sirena que yo veo con cierta preocupación. ¿Por ejemplo? Yo realmente veo con preocupación que se haya votado con total legitimidad un cambio, ¿no? Un cambio. El otro día leía, creo que venimos de 12 años de crecimiento económico, ¿no? De decrecimiento. De decrecimiento. Sí, sí, sí. De una economía a la baja, de frustración política, de caída por todos los medios. Entonces, ¿cómo no va a haber una esperanza frente a algo completamente diferente? ¿No? Y bueno, a mí lo que me pasa es que cuando veo la danza de algunos nombres, que también puede ser tranquilamente una cosa que después no caiga, pero bueno, el viaje con Caputo es real, el asesoramiento de ciertos sectores juntos por el cambio es real. Yo creo que más allá de las ironías hay algo ahí que no tiene que ver con un cambio de raíz y con una nueva etapa en la política argentina. ¿Algo ahí? ¿Te referís a Toto Caputo? Sí, sí, sí. Me parece que la interna va a ser o la línea de Conan o la de Macri. Yo, al interior de esa disputa, soy Conanista, digamos. ¿Cuál sería la línea de Conan? La pureza ideológica. La línea de Conan es escuchar como alguien firme a tu mandato popular, la voz de tu perro, que te está pidiendo que no dejes las convicciones en la puerta de la perrera, por así decirlo. ¿Pero cuáles son las convicciones en este caso? Porque es difícil. Yo creo que lo mejor del núcleo de ideas de Javier Milley tiene que ver con barrer con cierta aristocracia gubernamental que se acomodó a algunas reglas de juego. Y eso lo digo prescindiendo de ideología, lo digo con cualquier gobierno de turno. Es muy difícil que un mandato popular no devengan aristocracia acomodada. O sea, el peronismo también tiene casta. Por supuesto. Por supuesto. Y me parece que eso es lo mejor del núcleo de ideas de Javier Milley. Esta cosa de hay gente que está muy cómoda. Me parece que es un mensaje que ha interpelado incluso las bases del peronismo. A eso me refiero con agarrar y decir ¿se viene algo diferente? ¿Tenemos otro tipo de ejercicio de la representación popular o no? ¿Pero vos crees que el peronismo va realmente a asumir que esto es una elección para el movimiento? No le queda otra. No le queda otra. Si, a ver, si ganaba masa la bala habría rozado muy cerca y quizás existía cierta sobrevida de era un poquito de alarma pero no pasó nada. A mí me parece que semejante chancletazo en la nuca si no te obliga a reevaluar tu esquema de representatividades realmente estás en un cumpleaños. Pero hay gente que está como tratando de ver qué hacer quién manda ¿hay jefe ahora en el peronismo? No. No. Yo creo que en este momento y lo digo con la mayor de las esperanzas hay figuras hay liderazgos hay personas que han tributado a la historia grande del movimiento en enorme medida pero me parece que por sus propias decisiones hoy por hoy no se ejerce un liderazgo claro y unificado del peronismo. Eso para mí está por verse o sea esa jefatura se va a dirimir en los próximos años. ¿Tampoco los candidatos asoman para vos todavía? Los candidatos ¿para cuándo? Para la jefatura ponele. No, no, no es demasiado pronto me parece que nos estamos analizando encima. ¿Te quedó bronca después de este último gobierno peronista? Me quedó frustración para mí los problemas del gobierno del frente de todos te digo más ni siquiera arrancaron con las pandemias los problemas del gobierno del frente de todos que para mí están en el núcleo del ejercicio mismo del poder se empezaron a ver antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya habían los primeros olfateos de che esto no se ejecuta esto no va a ningún lado che esta decisión quién la toma esa suerte de escalera hacia ningún lugar y para mí el peronismo puede pecar de un montón de cosas el peronismo puede pecar de desubicado de grosero de prepotente lo único de lo que no puede pecar es de impotente cuando el peronismo es impotente cuando el peronismo tiene difusión eréctil hay algo en su genoma que no no lo procesa y qué es lo que no hacía el peronismo no empezó a hacer o vos empezaste a ver que no hacía más ejercer el poder ejercer el poder Cercas tiene en anatomía de un instante un apartado hermoso sobre la política que habla de la ética de la traición habla de ese instante donde se jugaba el destino de España y que justamente muchas veces el ejercicio mismo de la política para representar implica traicionar traicionar con muchas comillas traicionar es hacer poder propio ¿no? y me parece que lo que le pasó a Alberto fue que no decidió ningún camino en particular ¿no? había algo de yo no voy a ni cagarla del todo a Cristina ni voy a hacer lo que esperan otros sectores ni voy a hacer lo que y ese empate no hizo nada decís hizo hizo porque cuando uno corre al no hizo nada llegas a yo no quiero darle de comer a la gente no hizo nada en el ejercicio del poder para mí tuvo un problema muy grave e inédito en el peronismo que es que no elija un curso claro y cuando elegís todos los cursos tenés los costos de cada curso el kirchnerismo lo consideró traidor igual porque en última instancia no se alineó a fondo la gente de enfrente que esperaba verla no sé a Cristina Presa dijo al final este hijo de puta es un títere o sea el costo hundido te lo comiste de todos los sectores y ponele que una suerte de esperanza albertista de un peronismo que no fue que se desembarace el kirchnerismo tampoco terminó de pasar porque Alberto también decía no no yo no los voy a hundir y a cagar y medio que su propia persistencia la dirigió sobre sí mismo él dijo yo voy a ser fiel a mi propia baldosa a mi propia conciencia a mí me parece que eso quizás no voy a juzgarlo en términos morales quizás moralmente fue una alquimia super delicada y valiosa e interesante pero en términos de la historia es difícil en términos de la historia también provoca bronca porque es una oportunidad perdida y ahí es lo que me preguntabas antes ¿cómo te sentís? yo siento que se desaprovechó una oportunidad que es que después de un gobierno de cambiemos un gobierno que para mí va a seguir haciendo estragos en su daño proyectado por la deuda tomada vos pudiste tener una oportunidad de hacer otra cosa y lo que hiciste fue que la gente te junte bronca legítima bronca pero vos no tenés bronca no, yo no tengo bronca bronca es otra cosa sí me parece una cosa de qué lástima vos dijiste que los peronistas se quedaron cuidando el kiosquito en muchos casos y Alberto no se quedó cuidando su kiosquito no, para mí no para mí para mí Alberto ni siquiera cuidó el kiosquito yo cuando hablo de lo del kiosquito me refiero a algunas identidades en particular yo soy alguien que prefiere ganar a tener razón yo estoy siempre dispuesto a estar equivocado me he equivocado con un montón de figuras en la historia argentina en la historia reciente o sea persona que yo digo esto para mí es por otro lado y he sido sorprendido en la mejor de las maneras a mí me parece que cuando alguien se enamora primero de tener razón es decir agarre y dice yo tengo este diagnóstico de la realidad y si la realidad no me acompaña voy a hacer todo el esfuerzo para adecuar la realidad a mi idea porque mi idea es la correcta y mi idea es la que sostiene que yo venda libritos que le hable a mi comunidad que la gente que ya me banca me banca y me parece que eso a mí me parece una actitud particularmente dogmática y si lo querés metodológicamente poco peronista porque estás enamorado de tu círculo de tu propia verdad refractaria que te reflejan los espejos de los cuales te rodeaste bueno pero hagámoslo amplifiquémoslo esos kiosquitos a kioscos grandes a digamos lugares donde la gente se quedó cuidando solamente eso mirando el todo yo creo que lo que vos llamás kiosco grande es efectivamente la casta usemos términos ahora que somos libres la casta o sea el kiosco grande para mí es cuando vos te acostumbraste a un esquema de privilegios cuando vos agarraste y dijiste estas reglas de juego me gustan la verdad que no quiero soltar esto la gente que hizo de la política no una vocación sino una profesión y va a ir saltando donde tenga que saltar para acomodarse y seguir ¿no dejas de representar no dejas de representar en ese momento a la gente? yo creo que sí yo creo que sí y creo que me parece a ver yo no elegí este escenario político si me lo dabas a elegir no decían que pase esto pero yo soy un convencido de que las cosas que suceden se pueden aprovechar así ya no es lo mismo decir si sucede conviene no estoy teniendo una deriva hippie digamos no es si sucede conviene a veces lo que sucede es una garcha para todos ¿y cómo se puede aprovechar? bueno la verdad lo que decías vos antes si vamos a hacer tabula rasa y efectivamente hay que barrer con todos sectores de privilegio acomodado hagámoslo en serio hagamos un esquema de mérito real a ver quién representa a ver quién representa en serio no va a ser lindo no va a ser agradable probablemente sea incómodo probablemente sea ríspido probablemente sea áspero pero es algo más importante es necesario entonces ahora ya está es el llano estamos todos iguales pero son un montón aparte ¿cómo lo haces? ¿cómo haces? ¿cómo pones el el medidor de casta? no las cosas que se hacen se hacen por prepotencia de trabajo en términos de representar para mí el que representa representa y punto cuando vos tenés que estar dando toda una serie de explicaciones para decir por qué vos sos una cosa y no otra es raro es raro para mí cuando alguien representa la gente banca esas ideas y está detrás de una persona porque dice che esta persona me representa sobre lo que decís vos del medidor de casta esa no es mi pelea el castómetro lo tienen otros en la mano porque eso es complicado es complejo es recontra complicado es recontra complicado a mí me parece que si los criterios de casta son personas que por pedigrí no hayan tenido nunca que laburar con un jefe que le sople la nuca y que hayan tenido una vida de comodidad básicamente y que no por méritos sino por sangre familia o esquema de conocidos hayan detentado lugares de poder y estén acostumbrados a eso y que nunca vayan a caer de otra manera que no sea parados para mí eso se parece bastante a casta ¿en qué lugar ubicas entonces a los políticos que dejaron de escuchar a la gente dejaron de representarlos dejaron de importarles que vivieran mejor? ¡Casta! usemos las categorías por favor si ganaron este núcleo de ideas ¿quién me va a privar de utilizarlas? ya está ya está ya está eso en la en la discusión pública y aparte esto en el mejor de los sentidos yo le tengo mucho respeto a la política yo le tengo admiración a la política para mí la política es una cosa muy seria muy jodida y que requiere toda la líbido de uno y todo el interés de uno hay un montón de otros laburos hay un montón de otras maneras de hacer plata la política no es un lugar donde se hace plata yo crecí con una política en donde la gente no se enriquecía por agarrar un lugar de hecho era más parecido a lo contrario agarrar una responsabilidad grande en términos estatales implicaba el abandono de un montón de posibilidades de índole privada en mis términos de hacer política en la política que yo creo entonces si hay gente que hizo una carrera de la estatalidad y bueno tiene sentido perder por 11 puntos ¿llamás a la estatalidad a trabajar en el Estado? no ¿a qué? no eso es otra cosa interesante y me parece bueno porque ahora está muy en boga esta cosa de ¿qué es estatalidad? te digo como la estoy usando quizás en definición estricta estatalidad si puede ser parte del Estado y listo yo la usé en términos peyorativos al respecto de alguien que no tenga ninguna otra manera de justificar su ingreso que no sea un cargo público básicamente ¿no? como una palabra simbólica sí, simbólica pero lo que decías vos para mí primero el Estado no es mala palabra permitime porque siento que abrimos una compuerta que aparte ahora está recontra en boga con toda esta cosa diciendo son todos planeros ¿viste? yo no sé qué va a ser mi ley ejerciendo su gobierno cada uno cuando arranca a gobernar a partir de ahí la historia lo empieza a juzgar si yo tengo que hablar del núcleo de ideas que está promoviendo a mí me parece esto es anti-marketing decirlo en el presente porque uno tiene que estar 100% a favor o 100% en contra para mí el Estado es la representatividad de todos los argentinos y yo soy capitalista yo creo en hacer plata me gusta el sistema capitalista lo considero históricamente progresivo le ganamos al feudalismo o sea yo estoy de acuerdo con todo eso y me parece que el Estado tiene que ser tanto como sea necesario en los sectores en donde el bien de que el bien público tenga que ser protegido por encima de una vocación de ganar plata básicamente está muy en boga ahora con la discusión y se va a venir la discusión de YPF la discusión de Aerolíneas incluso la discusión de los medios públicos es ¿existe otro criterio que tenga que ordenarnos por fuera del de hacer plata? bueno yo creo que hay intereses del orden nacional que nos competen colectivamente que requieren otros criterios por encima del de me está faltando la palabra del rédito económico el lucro el fin de lucro en el derecho se ve muy claro hay asociaciones con fines de lucro y eso está perfecto yo tengo una SRL tengo una empresa quiero que gane la mayor cantidad de plata posible entonces cuando yo uso el criterio de mi SRL quiero plata quiero negociar lo más que puedo si yo represento a todos los argentinos y tengo que definir líneas comerciales de vuelos por ejemplo creo que los argentinos tienen que poder viajar a lugares del interior que quizás no tienen un criterio comercial de rentabilidad y eso creo que es una linda discusión resulta que muchos votantes de kirchnerismo históricos han votado a mi ley ¿se perdió capital político que ya no va a ganar más digamos se perdió para siempre capital político no para siempre ni en pedo ni en pedo está Toto Caputo ahora en Washington suapeando taza como loco eso que tiene que ver con la pregunta que nada nunca se pierde en Argentina en Argentina ni los muertos están muertos en Argentina cuando vos la quedaste y tocaste el piso y moriste y nunca vas a volver en cuatro años sos presidenciable no pasa nada ¿no hay nada que tiene fin decís? no 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 nada nunca termina todo se transforma yo lo que sí creo es que completamente se dilapidó capital político se lo liquidó se lo destruyó y eso tiene que ver con lo que yo creo profundamente los votantes de Javier Milei en una enorme mayoría no son personas que quieran son muchas personas que votaron Alberto en 2019 es así y otras personas que quizás no habían votado antes y que podrían haberse visto perfectamente representadas por por una representación peronista y son personas que no quieren saber o que saben y creen que no lo va a hacer cuando Milei habla de tráfico de órganos de niños de bajar la ley del aborto en fin de todas estas cuestiones antiderechos yo creo que saben yo creo que la gente no es pelotuda que la gente entiende que la gente cuando escucha políticos hablando o candidatos toma en consideración todo y no es que hay algo que viste uy la gente no entiende yo creo que la gente entiende absolutamente todo pero votaron eso entonces votaron eso 100% yo creo que ha sido tal el fracaso de la política los últimos años que votaron perfectamente a alguien que diga y si y si se conoció con Conan en el coliseo romano hace 2000 años y Conan era un león y él era un gladiador entiendo que es así la historia a mi me parece excelente esta historia pero eso no tiene que ver con lo que yo te dije estoy diciendo derechos que le pueden modificar la vida al que está votando también creo que en muchos casos existirá la gente que para mí son sectores ultra ideologizados yo creo que es mucho menor el porcentaje de argentino que se define por estoy harto de hablar con la E por ejemplo esto tiene que parar existe probablemente exista pero yo no creo que sea el gran elector nacional yo creo que el gran elector nacional define por la frustración económica porque quiere ver un futuro mejor en la Argentina a pesar de que el candidato que expresa esas ideas puede haber dicho que se acaba el aborto que lo que recarajo sea digamos o sea no pone foco ahí no está prestando atención a eso existe por supuesto en la discusión pero para mí está inflada esa discusión quiere vivir mejor si exacto 100% esta es la cuestión quiere vivir mejor y votó esperanzada esperanzada ¿cuánta gente en la política se olvidó que queremos vivir mejor Tomás? bueno vamos a compensar un poquito porque siento que estoy siendo excesivamente corrosivo yo jamás hablé con alguien de la política de ningún palo y hablo con todos los palos que me haya dicho yo soy malo ¿viste? o sea ¿quién lo va a decir? bueno tampoco lo vi en sus ojos si querés jamás hablé con alguien que pareciera la verdad la gente no me importa o sea yo no conocí ese testimonio yo creo que lo que va a pasar esto es conjetura porque no sé qué es lo que pasa no sé qué es lo que pasa yo creo que lo que va pasando es que te vas acomodando te vas olvidando en algún punto lo que te pareció extraordinario se volvió normal lo que pareció un privilegio se transformó en costumbre lo que de repente ¿viste? era uy qué locura lo que me está pasando tráiganme mi cafecito y de repente un día te perdiste vos mismo yo creo que la política en su llamamiento originario es una cosa muy muy linda ¿qué cosa más linda hay que la convocatoria a que las cosas mejoren? a poner esfuerzo y energía de uno en brindarle a otros es el llamado altruista por excelencia y en algún momento de todo eso pareciera que que se pierde la gente vos siempre decís que no sos periodista no te gusta esa descripción no te describe esa palabra ¿cómo te definimos? comunicador ya sé que vas a decir abogado porque él es abogado tomás abogado después vamos a contarlo pero no estás ejerciendo como abogado profeta no, en serio vos podés pero ¿cómo te definís? no, ¿cómo te definís? yo te dije militante ahora borramos eso político no sos porque eres el presidente quizás la última ¿por qué está pasando tanto eso? no, no lo tengo no lo tengo en mis planes la gente inventó la palabra comunicador hay otra creador de contenido sí, son raras son raras como perdón yo te digo profeta y suena gracioso ¿me explicas que es un comunicador? alguien que habla es una pelotudez claro, pero profeta la ve el comunicador tiene menos el comunicador tiene las mismas pretensiones pero son más cagones tienen las mismas pretensiones de los profetas pero no se animan a decir mirá, loco voy a ir a Plaza José en pantuflas y voy a gritar vos sabés que no sos profeta ¿cómo te definís? o no te definís yo mirá yo creo que la última vez que se ejerció mi oficio con precisión fue en la edad media los trovadores me imaginaba algo así ahí está tu unión con mi ley vos sabés puede ser todas estas regresiones históricas pasa que se dejaron la facultad de juglaría cerró los trovadores dejaron de tener título entonces no te puedo explicar que soy concretamente bueno igual es un es un mérito no necesitar entrar en ninguna caja sos bastante fóbico no te gusta ninguna caja ni la de abogado porque no ejercés ni la de periodista ni la de político ni tampoco la de youtuber comunicadores pretenciosos sos una cosa intermedia y no te definís es un truco también porque agarran y te dicen estoy haciendo entrevistas mano a mano no, no son entrevistas son charlas son charlas es una gambetita es un truco es para divertirse también un poco a mi me parece igual que como decís hay un mérito yo estoy muy feliz y muy agradecido de haber logrado rentabilizar decir cosas o sea sos empresario también claro soy empresario en realidad Tomás Rebor empresario estudió abogacía pero es empresario en realidad soy empresario ¿por qué no? soy empresario con un SRL soy gerente ¿qué vendes? ah, verdad aparte ciencia ¿cómo las facturas? ¿verdad? ¿con qué? ¿con auspicios? ¿con marcas? ¿cómo las facturo? ¿es una venta de servicios? ¿servicios? sí, sí, sí tampoco me caigan por si soy una productora biovisual después me dicen está bien no, ferretería no tengo quizás sumo poco al PBI pero sumo a un PBI intangible el PBI metafísico de la Argentina listo Tomás Rebor empresario ¿cómo vienen los cuatro años señor empresario? ¿cómo los ve? bueno yo los veo muy auspiciosos a título personal y con cierta preocupación a título colectivo a título colectivo ¿cómo los ve? ¿al país? ¿cómo lo ve? mi público me permite muchas cosas tengo un rango de amplitud en permisiones amplio pero la única cosa que jamás me permitirían es que yo mienta o sea mi contrato de audiencia es siempre decir exactamente lo que pienso da la impresión cuando uno lo ve que Milley no miente ¿es una impresión o a vos te parece lo mismo o es simplemente un estilo? yo estoy seguro que no miente seguro que no miente yo lo conocí a Milley él no se debe ni acordar o sea no lo estoy diciendo esto no es esto no es un archivo de mi parte ¿viste? o sea es solo ser justo con la verdad lo conocí a Milley en su época antes de que Milley sea un fenómeno político ya era un fenómeno en términos más de entretenimiento y lo conocí en Aeropuertos Argentina 2000 donde él laburó un tiempo en una reunión de hecho nos explicó parte del fenómeno de emisión monetaria inflación por emisión monetaria y decía exactamente las mismas cosas las mismas no es alguien que haya para mí no es alguien que haya adaptado su núcleo de ideas yo creo que es una persona extremadamente convencida de que la escuela a la que adscribe tiene las respuestas que necesita la Argentina bueno tiene mucho en común entonces vos y Milley tenemos algunas cosas en común yo todavía no he adquirido su grado de compromiso para con su propia percepción de la realidad estaba pensando en las regresiones estaba pensando en esta sinceridad que vos levantas como bandera ¿siempre sos sincero? siempre siempre porque porque eso es un bueno ahí tenés parte de lo que para mí te explica el fenómeno de representatividad de Milley vos fijate vos fijate que lo que hoy está pasando con los medios y cómo se consumen tienen que ver con eso tienen que ver con que hay un nuevo consumo que quiere opinión incluso por encima de diagnóstico la gente demanda opinión y la gente demanda opinión en la política también para mí esto se vio mucho en el debate por ejemplo el segundo debate yo creo que bajo cualquier parámetro el debate lo gana Sergio Massa lo gana no en términos de todos los instrumentos que tenemos para medir un debate político del presente vos decís en términos profesionales en términos profesionales y sin embargo hay otra cosa subterránea a eso que es que en términos de entretenimiento Milley ofreció algo más genuino que Massa en el debate y la audiencia a lo sumo lo vio más perdido más verde más viste tratando de salir a las propias trampas retóricas que le ponía el otro y empatizó vos decís que eso es la sinceridad yo creo que hay algo de lo genuino en eso sinceridad viste capaz tiene otra connotación pero ser transparente para mí tiene un valor ser transparente que a vos te hacen una pregunta y el otro te está mirando los ojos y dice este tipo está diciendo lo que piensa lo que piensa él y yo difiero y para mí es un garca y para mí se equivoca y todo ese universo de posibilidades está bien pero no me está cagando no me está mintiendo cuando me responde no es que te estás tratando de negociar una conversación con Milley diciendo todo esto digamos no, no, no no, en absoluto no estoy acá queriendo negociar nada es un chiste Tomás una de las cosas que veo es que vos les hablas a todos les hablas a los peronistas por supuesto a tu público en general peronista y también a los libertarios que también te están mirando y al que te mire intentando como de verdad decir la verdad o decir lo que vos pensás cuando está todo tan segmentado por sesgo la gente le habla a cierto público y enemista enemista al otro inmediatamente o sea se enfrenta todo el tiempo la sensación que tengo es que la grieta está creciendo es probable que la grieta crezca yo creo lo creí siempre ahí es donde creo que el corte etario de los 90 nos aportó algo como generación que es que unos añitos antes la grieta era el único campo simbólico en el que uno se podía mover en los medios y no había nada por fuera de eso y los que crecimos en los 90 los que nos formó políticamente intratables ahora tenemos presidente intratables digamos o sea eso que veíamos como entretenimiento llegó a la plana mayor de la representatividad y yo soy generación de intratables también yo veía ahí a Santiago del Moro formaban mis opiniones la gente gritaba y yo creo que intratables lo veía gente de cualquier palo lo veían gorilas lo veían peronistas lo veía gente para enojarse para esto para lo otro para mí la grieta no es sinónimo de que no se pueda hacer contenido de calidad que no convoque a todos los públicos pero tenés que estar dispuesto a no hablar desde un pedestal moral lo que le pasa muchas veces a los grietólogos es que están tan convencidos de tener razón están tan convencidos de que su propuesta es la verdadera yo jodo con lo de la verdad pero yo verdaderamente estoy dispuesto a estar equivocado y he cambiado de opinión al aire he cambiado de opinión en vivo y creo que tengo un producto permeable a los estímulos lo que la gente me ofrece y me dice Rebor mirate esto che que opinas de otra cosa está en permanente diálogo el día que yo me cierre y diga miren yo hasta acá llegué la aposta es por acá todos los demás están equivocados yo muy bien uso eso como código humorístico no como realmente como prisma para leer la realidad ahí te haces grietólogo ahí agarrás levantás el alambrado de tus ideas y decís bueno yo ya estoy hecho a punto de acá y disparo para allá y se hace con de vuelta con una convocatoria abierta y genuina yo de entrada dije acá pueden venir todos de todos los palos y los voy a escuchar es muy interesante lo que decís pero es cierto que los que son un poco más grandes ya están todos agrietados digamos no podés escuchar estas personas que le hablen a todos bueno capaz también es un fenómeno que se yo cuando digo esto y hablo del no pedestal moral tampoco juzgo a otra generación del ejercicio profesional esto también me pasa a mucha gente que yo digo no quiero ser periodista y se siente zarpada y me dice pero que tenés contra los periodistas nada solo yo no lo quiero hacer no el periodismo no significa que te estás agrietado no bueno pero por ejemplo vos decís generacionalmente yo capaz lo entiendo también si yo el día de mañana tengo no sé más años haciendo esto capaz en algún momento me chupo huevo y agarro y digo ¿sabe qué? no quiero agarrar no voy a cambiar más de opinión algún día lo aviso pero el día que lo haga lo voy a avisar ese es mi compromiso con la gente que me sigue no les voy a traficar un posicionamiento para hacerles creer no hago eso al mismo tiempo porque estoy convencido de mis ideas si yo creo que mi posición en algo es buena creo que puedo exponer mi marco ideológico mi opinión y mi posición y que una no invalida a la otra estamos muy acostumbrados a que posición invalida opinión entonces la gente quiere tapar posición para que solo haya opinión en alto ¿viste? yo solo tengo opinión no, no la mayoría de las personas tienen posición y opinión pero como están tan cagados de que vos sos de estos vos sos de los otros tiene que ver ¿qué tiene que ver? los de River no pueden opinar de fútbol los de Boca no pueden opinar de fútbol Tomás todo lo que haga mi ley nos guste o no nos guste va a llevar su tiempo no es inmediato calculo que sí si hace cambios llevará su tiempo si no los hace llevará su tiempo y mientras tanto ¿cómo se administra la bronca de la gente? que no está puesta en duda no, no, no no está puesta en duda bueno es un gran desafío para el presidente electo tendrá que ver qué pasa con eso el turco así tenía la figura esta del creo que era un porque después lo acortó era muy bueno tenía como un changüí de 90 o 100 días él daba como 100 días de gracia antes de empezar a evaluar un mandato son muchos menos para mí es un fin de semana largo bueno es increíble lo que está pasando que está tan acelerado el presente que así como ya tenemos libertarios dando la batalla cultural antes de arrancar a gobernar o sea ellos ya armaron la cámpora antes de ser gobierno la cámpora ya está activa de hecho ya se está comiendo los cacotazos de la cámpora del gobierno antes de asumir está todo tan acelerado ¿cuál es la batalla cultural? ¿qué están haciendo? ¿qué están peleando? ¿por qué están peleando? yo no sé por qué están peleando me parece que la metodología es equivocada igual son libres ellos de cometer sus propios errores generacionales estás hablando de lo que pasa en redes estoy hablando de lo que pasa en redes lo que pasa en términos de discusión pública para mí calculo que la batalla cultural tiene que ver con esto que te decía por ejemplo si lo público no tiene ningún tipo de valor la discusión de que a veces lo público es ineficaz está ganada para mí por no está ganada porque eso es una suerte de defensa sacra del Estado como todo lo estatal es bueno ni en pedo pero todo lo estatal es malo me parece raro esas para mí son las batallas culturales que están ahora la discusión actual es que lo público no tiene que existir no tiene que existir directamente no tiene que existir ahora ¿sabes por qué? te preguntaba cómo se administra porque somos todos bipolares acá creemos que nos va a ir bien y que nos va a ir mal al rato o sea en el mismo rato nos parece le vemos la punta y decimos si por acá y después decimos no no nos va a ir pésimo porque somos un país de neuróticos por eso tenemos el porcentaje de psicólogos más alto poblacional de la región hay algo de si la selección gana es la escaloneta taco gambeta gol si pierde un partido váyanse todos es hora de un recambio hay un poquito más de margen ganado merecido con la escaloneta me parece pero vos me preguntabas cómo administrar el malestar yo nunca vi no adscribo a esto yo no reitero realmente yo quiero evaluar el gobierno de mi ley por el ejercicio de su gobierno no por la especulación sobre cómo va a gobernar y hoy no se lo puede evaluar pero es innegable que las redes sociales que son un termómetro no el único pero son uno ya está diglutiendo discusiones de oficialismo con gente diciendo no pero no puede ser esto no era para lo que y vos decís no se apuren casi que me sale me sale hasta como consejo digo pasa nada ni siquiera agarraron el bastón estiraron pasó una semana una semana pasó yo te decía hagan lo que hagan no por poner en discusión sino planteando que todo va a llevar un tiempo lo que se haga lo novedoso va a llevar un tiempo sea lo que sea cómo se hace para esperar digamos hoy me decía Federico Aurelio no hay compás de espera en la gente cómo se administra no lo sé está un poco en menos 10 la espera yo creo que estoy estoy más paciente que probablemente gran parte del electorado mismo de mi ley va a ser un desafío tremendo pero bueno por eso digo que ser presidente no o sea Posibord está súper paciente Posibord es Posibord es generoso es solgado es paciente tiene esperanza Oposibord ¿es optimista? como todos los argentinos yo estoy esperanzado ¿cuánto dura el optimismo Oposibord? bueno no van a ser 100 días es mucho me parece que la medida del turco asís hay que bajarla veranito veranito térmico estos días enero diciembre, enero pensaba que qué ilusión debe haber hecho tus viejos que estudiaras una carrera universitaria vos contaste que nadie en tu familia era universitario y bueno saliste con el título abogado de la UBA y ahora sos como un actor como un performer sí ellos hubieran querido que tuvieras tu estudio que siguiera tu estudio creciera con un montón de apellidos y de firmas no, yo tengo padres excepcionales tengo padres que me han convencido de mi propio valor me parece que gran parte de la paternidad es eso más mi vieja que mi viejo yo soy producto del absoluto sobre interés maternal o sea mi vieja me convenció de que yo era el elegido y un gran desinterés paternal también lo quiero mi viejo le mando un beso le mando un beso pero ya sí me dio menos pelota lo cual ojo psicológicamente te hace un fenómeno interesante porque cuando vos sos chiquito y agarrás no sé acomodás dos muñequitos y viene tu vieja y te dice hiciste la cosa más increíble que yo haya visto en mi vida y vos decís en serio la verdad bueno no sabía pero evidentemente la verdad soy el uno la rompo y después le decís a tu papá mirá papá lo que hice le vas a una locura tu viejo no te da ni pelota vos agarrás y decís bueno ojo capaz o no soy el elegido como dice mi mamá o esto es una prueba para el elegido entonces ahí vos buscando esa aprobación agarrás y decís bueno voy a tejerme mis propias herramientas yo creo que los dos fueron padres excepcionales y que sí querían mucho propio de su generación y con razón porque yo agradezco eso agradezco esa educación agradezco el valor del título universitario las herramientas que yo tengo hoy son mi educación universitaria también el tema es que al instante que pude hacer otra cosa hizo otra cosa yo creo que ellos están contentos de que yo esté feliz con lo que estoy haciendo el niño Jesús el niño Jesús es un pollerudo de mamá ¿o no? el niño Jesús es un pollerudo de mamá mi relación con mamá a veces también tiene sus vaivenes pero yo mi vieja es la número uno mi vieja como madre fue el arquetipo de madre es la mejor madre que podría haber tenido alguien es maravilloso que digas eso bueno ¿de verdad? bueno al fin así que le llegue y que no se enoje con una nota ahora se va a enojar mi viejo obviamente mi viejo me dio otras lecciones fueron otras lecciones de mi viejo ¿por qué se enojan? son reclameros no son reclameros la familia es reclamera vos das una nota y de repente te llegan tres mensajes che mirá me discuten mi historia ¿sabes qué hacen mis viejos? me dicen esto no fue así vos eras un bebé no sabías cómo fue esto en realidad vos decís papá tiene que bancarse hoy que digas mamá me crió mamá me hizo así mamá es mamá y es lo más grande que hay pero es verdad que me crió mi vieja es verdad papá ¿qué creía? ¿dónde está? es así y es otras cosas ¿los ves muy seguido? ¿cómo es la dinámica? vos laburas mucho no no los estoy viendo seguido no está bien así que capaz podemos mira ves ya me juzgas inmediatamente no está bien no eso no está bien eso no está bien no yo soy madre y después soy otras cosas claro viste como vos sos militante reproches soy madre que me voy de infobae todo reprochado no no solo ese es uno es uno anda a ver a mamá tomás el 4 de diciembre Gran Rex la semana que viene 4 de diciembre Gran Rex la semana que viene ¿qué vas a hacer ahí? voy a ver el Gran Rex se hace solo igual eso es un brindis estás re agrandado es un brindis y bueno como decía mi amiguito Luis Majul hace poco en La Nación dijo que hablaba desde el púlpito del planeta tierra así que en el Gran Rex hablaré desde el púlpito del planeta tierra a quienes quieran escuchar vas a ser un poco de maga un poco de método un poco de qué que qué dame una pista un brindis un brindis y eso es para para celebrar este año con la gente que me quiere con la gente que hace es un viste cuando me hablas yo estoy tremendamente agradecido de lo del Gran Rex de todo lo que está pasando de este año es un hace hace un mes se agotó el Gran Rex de gente que no sabe qué voy a decir que no sabe y que paga y que quiere ir y que quiere estar y que quiere ir que quiere estar así que para mí eso va a ser más una al revés yo quiero devolver quiero agradecer porque todo esto tiene sentido y es posible porque están esas personas están esos locos de la cabeza total que dicen yo te voy a bancar y qué vas a hacer no sé y ellos tampoco lo saben se llama Rebor dice cosas dice bueno algo dirá compro la entrada y veo sos profeta profeta gracias no por favor gracias un gusto de la entrada